Estamos, creo que hemos garantizado la dotación de agua potable a la ciudad de Puerto Viejo. Estamos trabajando en tres frentes, operación y mantenimiento de los sistemas tanto de agua potable como de alcantarillado y también el fortalecimiento de la gestión comercial. Esto quiere decir la facturación, lectura, facturación y la recaudación de los valores por planillas de agua potable. En el mes de mayo llegamos al 60% de nuestra recaudación habitual. Desde mi óptica yo creo que es un porcentaje bastante aceptable si consideramos las condiciones o la realidad que estamos viviendo, atravesando como ciudad y como país. Y creo que yo lo considero un voto de confianza de los ciudadanos de Puerto Viejo al servicio que están recibiendo por parte de la empresa Porto Agua. Nosotros suspendimos toda gestión de corte, reinstalamos los servicios que habían sido cortados y que no estaban pagados y estamos en estos momentos, hemos puesto a disposición de nuestros clientes plataformas virtuales para pago y los pagos que se hacen en establecimientos, farmacias, tiendas, bancos del barrio, Mi Vecino, Western Union, etc. Otras instituciones que tienen firmado convenios con nosotros como la banca y hemos puesto a disposición también los clientes convenios de pago hasta 24 meses para que puedan cumplir con sus obligaciones. ¡Gracias!